Después de Salsa Criolla, después de los 10 años de éxito de Salsa Criolla, realmente resultaba muy difícil para todo el mundo, por eso todo el mundo me preguntaba después de Salsa Criolla qué, y yo también me preguntaba después de Salsa Criolla qué, y no me imaginaba qué, y el hecho de haberlo podido plasmar, de haberlo podido escribir, de haberlo podido estrenar, y encima llegar a las 100 representaciones con la sala llena, realmente yo no tengo más que agradecerle, al público por el apoyo, a todo mi elenco que es extraordinario, y a todos estos amigos de toda la vida, que están acá y son algunos, porque tengo más. Digo que hay cierta gente con la que tiene una hermandad de vida, aunque no se vea todos los días, que bueno, en nuestro caso prácticamente sí nos vemos todos los días, pero tenemos de todos modos una hermandad muy fuerte. La verdad finalmente cuando está sentida, vende, aunque parezca mentira, y aunque parezca que la mentira vende más que la verdad, en realidad creo que la honestidad sigue enganchando al público de la mejor manera. Pinti es mucho más inteligente que yo. Yo siempre digo que Pinti cambió el humor, te hace reír, te hace reír, pero al mismo tiempo estás riendo y sin darte cuenta estás llorando y tenés un nudo en la garganta. Yo creo que es un gran cronista, es un gran cronista de lo que nos está pasando a todos en el país. Bueno, lo que nos está pasando, lo que nos va a pasar y lo que nos pasó, es un gran historiador también. Un éxito merecido a un hombre de mucho talento, a un hombre de lucha. Yo digo que es... Mirá, a Gilbert Bécot se le decía el hombre de los 100.000 voltios, porque cuando salía al escenario era todo movimiento, toda energía, todo, todo. Era una cosa impresionante, cantante, él más actuaba que cantaba. Bueno, yo diría que Enrique Pinti es el hombre de los 200.000 voltios. ¿La izquierda de Pinti va a seguir los diseños de Salsa Criosa tal vez? Ojalá, ojalá. Si Dios me da salud, si tengo fuerza y tengo energía, va a seguir todo lo que el público quiera. Con Enrique nos conocemos desde que yo llegué a Buenos Aires, hace más de 30 años. Cuando llegué vine a estudiar a Nuevo Teatro y él me tomó lista. Y entonces me dijo, ¿cómo te llamás vos? Y yo le dije, Víctor Laplaz. ¿Qué? ¿Es un nombre artístico? Le digo, no, es el nombre de mi padre. Y a partir de ahí nos hicimos muy amigos, quedamos siempre muy amigos, somos muy amigos. Hemos trabajado en espectáculos juntos, hemos hecho flop con Eduardo Miñona juntos. Hemos hecho un espectáculo con Nelly Alobato juntos. Es decir, nos juntan mucha historia y mucho amor por el teatro y mucha pasión. Cuando Ferrer dice en la balada, los locos que inventaron el amor, creo que lo que hace Enrique es eso, es un loco que inventó el amor a la gente, el amor al teatro, el amor a la verdad, tal vez por la contrapartida de los horrores de la realidad. Gracias. 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 Gracias.